Mira eso, ese concurso es la sensación mundial, nuestro sueño sería participar en los concursos de baile, vamos a firmar. Pensándolo bien, ¿dónde firmar? Es como morir y estar en el cielo de la disco y poner música violenta. Sabes, yo no contaría los pueblitos tan pronto si fuera tú. Se enfrentarán a nosotros primero. Y también a nosotros. Esta competencia se ve muy reñida, tal vez debamos renunciar antes que seamos buleados. Yo no me rendiré hasta ganar esa motoneta italiana. Buenas tardes bailadoras de todo género, bienvenidos a una nueva edición de la Estela del Baile, esperemos que estén bien, hoy vamos a darle la bienvenida a nuestros primeros concursantes y comienza la pista de baile. Nunca había visto un baile tan movido, son muy buenos. Es cierto, no tenemos oportunidad. Pero mañana, y tu motoneta. Felicitaciones equipo escolar. Son los ganadores. Disfruten su auténtica y extraordinaria y extremadamente atractiva de... Sergio el Bailador. Muchísimas gracias, ese me recuerda a una canción, no se trata de regalar regalos extravagantes. No se logró alcanzar lo primerito, jejej.